¿Qué es la Argentina de los derechos humanos? Y se hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quien me dice la verdad, quien me cuenta las mentiras, quien me mira a los ojos, y quien mira a mis pupilas. De mujeres y guitarras hoy no voy a volver a hablar, ni del humo, ni del vino, ni camino, ni destino, ni de ir tras la frontera a ningún lugar. De mujeres y guitarras hoy no voy a volver a hablar, ni del vino, ni del vino, ni del vino, ni del vino. Otros pegan el retrato, del olvido en el espejo. De panuelas y banderas hoy no voy a ponerme a hablar, ni de guerras, ni de ideas, ni de juicios o castigos. Gritos del fondo del río llegan hasta acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video